Carlos Rivera, él es doctor en Psicología Política. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Blanca. Pues hoy un tema importante que fue este cambio en el formato de la presentación del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta vez lo hizo, sí, en Palacio Nacional, como se acostumbra, pero no ante los sectores o en la representación de los sectores sociales, es decir, empresarios, gobernadores, políticos, sino esta vez lo hizo con jóvenes. Entonces, psicológicamente, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, el formato es un formato más de debate, ya que desafortunadamente los presidentes no pueden ir a debatir a la Cámara, no pueden ir a presentar su informe a la Cámara, una cuestión por todas luces por donde se le vea desafortunada, pues tuvo que organizar este nuevo formato, un formato que es interesante, que es novedoso para la realidad mexicana, que permite eso, que permite el debate, que permite la confrontación de ideas, que fomenta el encuentro y la cercanía. Es un formato que se utiliza, por ejemplo, en Inglaterra, hay un programa de televisión de la BBC muy famoso que tiene muchísimos años de transmitirse, que se llama Question Time, en donde lo que se busca es eso, que los políticos quienes van a ese programa sean cuestionados, sean confrontados en sus ideas, no en sus personas, pero sí en sus ideas, con personas de la población de distintas áreas, de todos los ámbitos, y eso era lo que se intentaba, ¿no es cierto? Es un formato mucho más dinámico, un formato mucho más fresco. Que haya ocurrido no es otra canción, pero el formato como tal me parece que es interesante, que es válido, que ojalá pudiera utilizarse sin los asegúnes que vimos la semana pasada. Carlos, psicológicamente este formato le permitió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, estar más en contacto con los jóvenes, porque también vimos muchas preguntas que estaban completamente dirigidas hasta que el mandatario dijera las buenas cosas de su último y más reciente año de gobierno. Una cosa desafortunada de la manera en que se implementa un formato que por lo demás, como ya dije, es un formato muy interesante y podría haber dado para un acercamiento y para una cosa que a mí me parece, Blanca, que se debería de fomentar en el país. Mira, aquí en el país existe, promovido por un diario de circulación nacional, el día de la oratoria, importante como es que sepamos hablar en público, me parece que es más importante aún comprender que lo que interesa es el debate, debatir las ideas, confrontar las ideas, que se debate eso y no a las personas. En ese sentido, a mí me parece que era una excelente oportunidad para fomentar eso, para fomentar la interacción, para fomentar las distintas formas de ver y maneras de percibir al país, confrontar la manera en la que se han llevado a cabo las reformas, confrontar la manera en que... ¿Que esto no sucedió? Que desafortunadamente no sucedió, porque además tú me preguntabas, bueno, ¿cuál es el efecto psicológico, cuál es la condición psicológica que se requiere? Hace un par de semanas hablábamos aquí acerca de la capacidad cognitiva, de la formación cognitiva que uno necesita para debatir, y decíamos que cada vez con más frecuencia estamos segmentando la información a la que nosotros nos confrontamos. Tenemos canales ultra especializados en Facebook y Twitter, seguimos solamente a las personas que coinciden con nuestros puntos de vista, leemos diarios, nos informamos con personas, platicamos con seres humanos que refuerzan nuestros propios puntos de vista, y nos cerramos cada vez más a esa cosa tan importante, que es la empatía, que es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, y que si es importante en nuestra vida diaria, lo es mucho más en la cuestión política, porque la política es esencialmente la posibilidad de ponerme en los zapatos de alguien más, eso que Freud decía que era una cuestión superior del yo, una capacidad superior del yo, de ponerme en los zapatos del otro, en sus ideas, en sus posturas, en su filosofía, y a partir de eso, sin dejar de ser yo mismo, poder entender el mundo de una manera diferente. Y eso tiene ramificaciones muy importantes, desde el bullying que sufren los niños en las escuelas, hasta el hecho de que el propio presidente de la República no pueda asistir a lo que debería de ser su casa y una actividad tan tradicional como en Inglaterra, que ocurre cada semana con las preguntas al primer ministro. Eso a mí me parece que es una cuestión que se debería de seguir utilizando y que es lo rescatable de este ejercicio. Carlos, vimos varios perfiles entre los más de 350 jóvenes que estudiaron en Palacio Nacional. ¿Picológicamente hubieron similitudes entre ellos? ¿Tú cómo los viste? Bueno, sí, sí, eran personas que están interesadas en la cosa social, tenían una capacidad de confrontar, de preguntar. Después sale esta cosa de que están más o menos, unos más, unos menos, identificados con el PRI, que han estado en actos. Bueno, eso en sí mismo no tendría nada de malo si también al mismo tiempo, como ocurre al final, se le da espacio a los disidentes, a las personas que... Que, de hecho, las preguntas que le hacían al presidente de México en Facebook eran más duras... Mucho más. ...que las que le hicieron los propios jóvenes en Palacio Nacional. Exacto, exacto. Y eso, de nuevo, psicológicamente es importante, porque lo que hace es que forza a las personas a adoptar la posición contraria. Y eso tiene... Es de ganar todas, ¿no? ¿O será, Carlos, déjate, interrumpo, que en el momento que están frente al presidente de México, por sí solo, pues, impone, porque es el presidente de nuestro país, ¿no se habrán, pues, cohibido un poco los muchachos y por eso no fueron tan duros en sus cuestionamientos frente al presidente? Es posible, esa es una posibilidad. Es decir, cuando no es lo mismo insultar, criticar, vociferar, estando... Con la barrera de la pantalla. Con la barrera de la pantalla o en una calle, etcétera, a tenerlo frente a frente. Las condiciones distintas, la arquitectura de la decisión cambia. Esa posibilidad que tú dices, bueno, desde luego que existe, ¿no? A mí lo que me parece interesante y que subrayo y permíteme insistir en ello es el valor intrínseco que tiene la posibilidad de debatir las ideas. Dejemos por un momento de lado el que haya o no sido una serie de preguntas a modo, una serie de personas a modo, pues, ¿no? A mí me parece, y yo lo que quisiera rescatar y lo que quisiera que siguiera sucediendo, ya no cada año, cada seis meses, cada tres meses, un encuentro de esta naturaleza con el presidente en donde él diga, yo invité a Trump a la residencia oficial por estas y estas razones. Yo impulso la reforma educativa, la reforma energética, lo que sea, por estas y estas y estas razones y debatir las ideas y las razones y no solamente ponernos en una posición en la que descalificamos a la persona porque el presidente es tonto o porque el secretario es ignorante. Eso no nos lleva a ningún lugar, no nos lleva a ningún lugar psicológicamente, no nos lleva a ningún lugar socialmente y no nos lleva a ningún lugar políticamente, o sí, nos lleva a donde estamos. Una situación en la que cada vez la política se está volviendo más insular, en donde las posiciones se están volviendo cada vez más en las antípodas una de la otra y donde se está minando la capacidad de encontrarse con el otro desde lo más importante, que es uno mismo. Psicológicamente tendría mejor efecto este debate que tú nos propones donde el presidente de México, pues en vez de dar este informe de gobierno acartonado con muchos protocolos, fuera más cercano a la gente. ¿Eso psicológicamente le vendría mejor a los ciudadanos? Claro, claro. Mira, yo soy un proponente y me gustaría que volviese este formato en donde el presidente va presente y dice, bueno, construimos X cantidad a la Cámara de Diputados, sí, pero esa es una parte, esa es una parte importante, como es protocolario, la parte protocolaria es importante y tiene un valor en sí mismo, tiene un valor psicológico, tiene un valor social, tiene un valor político. A mí lo que me gustaría subrayar aquí es el valor que tiene el debate, la parte en la que el presidente se vuelve humano o menos totémico, que es una cosa que además, bueno, a los periodistas les gusta, así opera, las corbatas, la institución, el boato, bueno, así son ellos, ¿qué se le puede hacer? No mucho, pero lo que sí se puede hacer y que me parece que redundaría en algo que estamos viendo hoy en día y que acabas tú de presentar con respecto a las encuestas, que es volver al presidente más humano y con ello acercar al presidente en su investidura, no solamente al presidente Prista, Peña Nieto, etcétera, sino a la figura presidencial, volverla más humana, no campechan en el sentido irrespetuoso, sino volverla una persona cercana, una figura mucho más empática con el pueblo y eso a mí me parece que es lo más, o sería, debería de ser lo más importante. Perfecto, Carlos Rivera, gracias por acompañarnos esta reacción. Muchas gracias a ti. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.